Mira, es un problema a nivel mundial. Yo diría que es un problema del sistema mismo y del modelo. Se nos ha implementado un modelo, una sociedad de mercado, donde el valor principal es el dinero, el tener, y todo gira alrededor del mercado y del tener, lógicamente. Porque basta ver, no sé, los supermercados o recorrer todas estas instancias y te das cuenta. Es una invasión impresionante. No necesaria, pero ahí está por encima de todo. Entonces el valor principal no es la persona humana, que es como debiera ser todo girar alrededor de la persona humana. Y del bien de la persona humana, no. Todo gira alrededor del mercado, del tener, del poder. Este es un problema sumamente serio, y entonces lógicamente es un problema a nivel mundial.